otra vez mi trece doce doce, primera línea sol tres primera línea mi cuatro, primer espacio fa trece, primer espacio la trece, primer espacio la cuatro, primer espacio fa cinco segunda línea sol catorce segunda línea si catorce, segunda línea si cinco, segunda línea sol seis, segundo espacio la pon solo los dedos índices para hacer el ejercicio la, quince catorce, ah no, estamos en el segundo espacio quince, quince segundo espacio do quince, segundo espacio do seis, segundo espacio la siete tercera línea si dieciséis dieciséis tercera línea re dieciséis tercera línea re siete tercera línea si ocho tercer espacio do diecisiete, tercer espacio mi ocho, tercer espacio do nueve tercera línea, cuarta línea re 18 18 cuarta línea fa 9 cuarta línea re 10 cuarto espacio mi 19 cuarto espacio sol 19 cuarta espacio sol 10 cuarta espacio mi 11 quinta línea fa 20 quinta línea la 20 quinta línea la 11 cuarta línea fa 12 encima de todas las líneas sol y 21 encima de todas las líneas si 21 encima de todas las líneas si 12 encima de todas las líneas sol 13 línea adicional arriba del pentagrama la 22 línea adicional arriba del pentagrama do 22 línea adicional arriba del pentagrama do Y nos vamos a devolver igual Para que sea completo Empezando la clave de Fa Listo Línea adicional arriba del pentagrama Do 13 Línea adicional arriba del pentagrama La 13 Línea adicional arriba del pentagrama La 22 Línea adicional arriba del pentagrama Do 21 Encima de todas las líneas Si 21 12 encima de todas las líneas Sol 21 encima de todas las líneas Si 20 Quinta línea La 13 quinta línea Fa 13 quinta línea Fa 20 quinta línea La 19 Encima de todas las líneas Sol 10 En nombre 19 cuarto espacio Sol 10 cuarto espacio Mi 10 cuarto espacio Mi 19 Cuarto espacio Sol Ah si en el Sol lo ha estado mal Adelante 18 Cuarta línea Fa 9 Cuarta línea Re 9 cuarta línea Re 18 cuarta línea Fa 17 13 17 Tercer espacio Mi 8 Tercer espacio Do 11 Tercer espacio Do 17 Tercer espacio Mi 16 Tercera línea Re 7 Tercera línea Si 7 Tercera línea Si 16 Tercera línea Re quince, segundo espacio do seis, segundo espacio la seis, segundo espacio la quince, segundo espacio do catorce, segunda línea si, cinco, segunda línea sol cinco, segunda línea sol catorce, segunda línea si trece, primer espacio la cuatro, primer espacio fa cuatro, primer espacio fa 13 primer espacio 12 primera línea sol 3, primera línea mi 12, primera línea sol 11 debajo de todas las líneas fa 2, debajo de todas las líneas re 2, debajo de todas las líneas re 11, debajo de todas las líneas fa 10 primera línea adicional debajo del pentagrama mi 1, línea adicional debajo del pentagrama do 1, línea adicional debajo del pentagrama do 10, línea adicional debajo del pentagrama mi ahí tenemos todas las notas que están todos los números dentro del pentagrama los que están en pentagramas adicionales si